Hola hermosas, bienvenidas a un video mas, hoy quiero mostrarles nuevos outfits en color neón, espero les gusten mucho y se queden hasta el final. Si quieres combinar el color neón de una manera formal, puedes usarlo con otras prendas en colores neutros como es el gris, blanco y negro. Por otro lado, si tu quieres un outfit mas atrevido y alegre, puedes combinar prendas en color verde neón con otras en rosa o naranja neón. En las prendas de colores neón también podrás apreciar diferentes tonos, algunos mas claros que otros. Este color es perfecto y es muy utilizado en días de playa ya que transmite alegría. Puedes combinar un conjunto en color negro de pantalón con un blazer y unas sandalias de tacón en color verde neón. También puedes combinar una blusa en color verde neón con un pantalón en rosa neón y unos tenis o sandalias en color blanco. Hasta aquí ha llegado el video de hoy hermosas, espero que les haya gustado mucho, si es así por favor regálame un like, saluditos y hasta luego.